Crímenes, investigación, detrás de la verdad, confesiones, asesinato, asalto, braudez, secuestro, drogas, robos, extra sucesos. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto que nos acompañe nuevamente en esta nueva edición de Extra Sucesos. Hoy tenemos un tema que es muy importante, muy trascendental para todos y lo traemos a la mesa porque ha sido un hierro en los últimos 10 años, por llamarlo de alguna forma, en las administraciones que hemos tenido. La seguridad en el país ha sido un punto a seguir durante los últimos años y, por lo menos por el momento, pareciera que el asunto no mejora. Por eso vamos a analizar hoy las estadísticas de la criminalidad que tuvimos el año pasado y las proyecciones que podríamos tener para este 2021. Primero quisiera que escucharan la siguiente información que preparamos y de inmediato tendremos al invitado que presentamos después de estos datos. La pandemia detuvo muchas actividades el año pasado, pero las relacionadas a la criminalidad se mantuvieron activas. Incluso algunos de los delitos comunes tuvieron cifras mayores a los de años anteriores. Los decomisos de droga, homicidios y tachas a viviendas son tan solo algunos de los ilícitos a los que el virus no afectó, pues tuvieron números más altos al cierre del 2020 en comparación al 2019. Según datos del Organismo de Investigación Judicial, los homicidios siempre están en el ojo de la ciudadanía, pues hasta cierto modo marcan una pauta de cómo se comporta el país en temas de delincuencia, por lo que los 568 asesinatos perpetrados el año pasado son un parámetro para saber que el crimen organizado no detuvo sus movimientos. La policía señaló como uno de los casos más atípicos el alza en denuncias por robo de bicicletas, principalmente en el segundo semestre, que a criterio de los jerarcas policiales se debió a que las personas buscaron otras formas de movilizarse o bien como forma de distraerse con actividad deportiva en medio de tantas restricciones. A este también se suman las estafas que proliferaron principalmente por medios electrónicos, debido a que las personas más pendientes de sus celulares y computadoras. Todo esto lo percibe la población, y quedó demostrado en una encuesta realizada por Steve Gallup la primera semana del 2021, en la que se destacó el 58% de la ciudadanía asegura sentir un crecimiento en la criminalidad. Por otra parte, debido a que durante muchos meses el país estuvo bajo régimen de encierro, y por ende, las personas que estuvieron en la calle eran muy pocas. Delitos como asaltos, hurtos y robos de vehículos disminuyeron significativamente. Hoy, con el apoyo de una especialista, analizaremos qué le espera a Costa Rica para este año en cuanto a seguridad y actividad criminal. Bien, ese es el contexto de la criminalidad del año pasado, el año 2020, que dejó muchos homicidios, incluso más que el año 2019, y en otros delitos comunes que también hubo una variante significativa. Para analizar lo que ocurrió el año pasado y lo que nos espera para este 2021, tenemos hoy a un invitado especial, un criminólogo, abogado, experto en temas de seguridad, don Erick Villalba, a quien le damos la bienvenida para conversar sobre estos temas que nos interesan a todos. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos los que siguen extra sucesos en cada una de sus ediciones. Sin lugar a dudas, el tema de la criminalidad, el año pasado en nuestro país, nos reflejó números significativos, números interesantes que vale la pena analizar. La pandemia, como todos lo vivimos, fue un reflejo que dejó a la luz muchos datos y muchos fenómenos nuevos en torno al tema de la criminalidad. Muy bien, primero me gustaría iniciar con lo que son los homicidios, que normalmente es lo que la gente sigue más, ¿verdad? Porque siempre marcan una pauta también, o por lo menos la gente tiende a decir, bueno, si hay muchos homicidios, la situación está como salida de control, si no hay tantos homicidios, está como contenido. Entonces, el año pasado hubo un repunto de homicidios, aunque fue un poquito controlado, en realidad no fueron tantos en relación al anterior, sin embargo, es un incremento y eso no deja de llamar la atención. La gente estuvo en las casas, la gente estuvo encerrada, no podía salir, no podía andar en carros y aún así hubo más homicidios. ¿Cómo se explica eso? Recordarle, Carlos, a las personas que el índice de violencia de un país, de acuerdo al Mundial de la Salud, tiene que reflejarse de acuerdo a la tasa por cada 100 mil habitantes, de la muerte de cada 100 mil habitantes. Para este 2019, para el año tras anterior, hubieron una tasa de 11.15, eso fue lo que reflejó las estadísticas y para el año 2020, la Organización Mundial de la Salud, dentro de esta tasa de homicidios, estableció como un 11%, disminuyó increíblemente, según lo que los expertos han analizado desde el contexto de la pandemia. ¿Por qué sucede esto? Y esa es la duda que tienen las personas, lo que acabas de decir, Carlos. ¿Por qué? Si la gente estaba adentro de las casas, si había mayores restricciones vehiculares, si de una u otra manera había más control en carretera, ¿por qué los homicidios de alguna manera se mantienen? La diferencia, Carlos, fueron siete homicidios versus el 2019. Sí. Y esto tiene una explicación que los que analizamos el fenómeno, dentro de todos los factores que hay en torno a esta situación, lo resumimos de la siguiente manera. El delincuente no le interesa si hay restricciones vehiculares, al delincuente no le interesa si la policía está presente en las carreteras, el delincuente, su fijación, su ideal, su guía, siempre va a ser cometer el delito, continuar en su actividad de narcotráfico, continuar en su actividad de secuestro, continuar en el tema del sicariato, que recordemos que es una rama, un subfenómeno que nace principalmente del narcotráfico. El crimen organizado, precisamente, con todas estas cosas que usted menciona, pues opera de una forma muy amplia, precisamente por eso la palabra organizado, ¿verdad? Entonces, también me parece que hay algunos otros factores con los que se pueden evadir estas restricciones, ¿verdad? Cuentan con muchísimos recursos, cuentan con, incluso, se ha hablado en otros momentos, armamento mucho más fuerte que la policía en ocasiones, con dinero de sobra para poder movilizarse de una u otra forma, y eso también influye a la hora de enfrentarse a la calle con las personas que mantienen el orden. El presidente del Banco Mundial, en un informe muy interesante que él desgranó en el año 2019, él concluye el crimen organizado como una estructura, una empresa, una empresa que tiene un presidente, tiene vendedores, tiene encargados de operaciones, tiene encargados de transporte, inclusive, y suena curioso y hasta divertido, tiene cobradores. Es una empresa formal que, si bien es cierto, se maneja desde lo ilícito, desde el otro lado de la ley, pero constituida en su interior, en su estrategia, es total y completamente una empresa. Tiene toda la formalidad que tiene cualquier otra compañía. Tiene toda la formalidad, inclusive, a grandes rasgos, el dinero que se recoge de este tipo de organizaciones, del crimen organizado, ingresa en la corriente de dinero normal, legal de nuestros países, inclusive se habla de montos increíbles que superan hasta el 4% del producto interno bruto lo que maneja el crimen organizado en nuestros países. Y no por nada somos uno de los países con la mayor cantidad de lavado de dinero, ¿verdad? En Latinoamérica. Las estadísticas hablan de un incremento en el tema de lavado de dinero en nuestro país, en la región, principalmente en Centroamérica, también del tema de la corrupción, ¿verdad?, que va ligado directamente al tema de lavado de dinero. Sin lugar a dudas, Costa Rica, al ser un puente, ¿verdad?, esto ya lo hemos escuchado de muchos expertos, de muchas personas que analizan este fenómeno, al ser un puente entre el lugar de producción, como lo es Sudamérica, a el lugar de consumo final, como lo es Estados Unidos y otros países, Costa Rica siempre, siempre, inevitablemente va a ser parte de este fenómeno y va de una u otra manera a afectar nuestra economía, nuestras personas y en sí nuestra sociedad. Hay un dato que me parece muy relevante dentro del informe que ustedes analizan del año pasado y no solo el año pasado, de años anteriores también, sin embargo, me parece que el número es llamativo. El número de personas desaparecidas, muchas de ellas ligadas al crimen organizado, pues no se toman o no se pueden colocar en algunas casillas que uno probablemente ya sabe por dónde va el tema. Aunque sean personas que estén ligadas a sicariatos, a bandas de narcotraficantes, a secuestradores, la policía no puede ubicarlos en esas casillas, por decirlo de alguna forma, hasta que la investigación no revele eso. Entonces, es como una cifra oculta, como una cifra muerta ahí que no se puede incluir dentro del crimen organizado, sin embargo, sabemos que está vigente y que muchas personas desaparecidas, pues no se sabe qué pasa, a pesar de que ya por detrás hay temas que todos conocemos. Sí, los investigadores del fenómeno llamamos a esto como la cifra oculta o la cifra negra. Si bien es cierto, 568 homicidios se contabilizaron en el 2020, esa cifra nunca va a ser correcta, nunca va a ser real. Como lo decís, existe una gran cantidad de personas que llevan años de haber desaparecido o llevan poco de haber desaparecido y no pueden sumarse a esta cifra porque hay todo un protocolo, un protocolo legal, llamémoslo así, inclusive dentro del marco del derecho que no permite establecer el fallecimiento de una persona de manera inmediata, aunque los familiares ya sepan, aunque ya hayan fotos de la persona asesinada, hasta que no haya cuerpo, específicamente no se podría determinar eso. Sí, porque muchas veces hay indicios de sobra, ¿verdad? Claro, y ya tuvimos el caso de esta muchachita en Cartago donde ya se sabía que estaba asesinada, ya inclusive hubo una confesión del delincuente, del presunto asesino y al no encontrar cuerpo todavía no podíamos meterlo dentro de esta casilla de homicidios. Otro dato curioso también que llama mucho la atención en este análisis que logramos hacer de los homicidios del 2020, es que el tema del etanol, hubieron una gran cantidad de fallecimientos por consumo del guaro alterado, está bien, mezclados con este químico denominado etanol, muchas personas fallecieron, aproximadamente 40 personas fallecieron y esas personas no se contabilizan dentro de las cifras de homicidios y ustedes se preguntarán ¿qué tiene que ver eso con un homicidio? Y es muy sencillo, si lo analizamos desde la parte jurídica, una persona creó este tipo de bebida adulterada y eventualmente al determinarse quién lo realizó, quién fue el que realizó su fabricación, podría haberse involucrado en un proceso por homicidio, porque el resultado fue la muerte de una persona. Aunque no quiera causarle la muerte a alguien, hay un proceso en donde hay alguna modificación, como dice usted, que termina en un homicidio al final de cuentas, no con un dolo, pero sí hay una acción de terminar con la vida de alguien. Cuando hay una muerte, alguien tiene que responder, si no es meramente un suicidio, alguien tiene que responder por esa muerte y se puede clasificar como un homicidio. Sí, posiblemente entonces el número de homicidios sea muchísimo mayor a los 600, incluso no sé si más, porque el tema de los desaparecidos es bastante complejo y la cifra es muy alta, año con año la cifra se va viendo más grande y hay dudas de qué pasó con esta persona, si realmente es una fuga de hogar, si realmente es una retención, si es un secuestro, si lo desaparecieron por completo, entonces es una cifra que uno sabe que se infla muchísimo más. Me llama mucho la atención el tema de los otros delitos comunes que llamamos normalmente delitos comunes que son los delitos contra la propiedad. Muchos bajaron, por no decir la mayoría, sin embargo, el asalto a las viviendas es uno que llama la atención y pues tiene lógica, pero me gusta que usted lo explique, porque la gente estaba en la casa, entonces es normal que si yo estoy en la casa y los delincuentes al no verme en la calle me van a buscar en la casa, es un fenómeno que se incrementó mucho el año pasado. Sí, dentro del análisis que pudimos hacer a la hora de la recaudación de los datos, a la hora de conversar con personas de observatorios de la violencia, observatorios de la criminalidad, llegamos a la siguiente conclusión y suena un poco hasta divertida. Si bien es cierto, las personas están dentro de sus casas debido a las restricciones sanitarias, debido al temor de contagiarse, los delincuentes merman en su mayoría este tipo de delitos, de ingresar a la casa y robar o asaltar o el tema del hurto, pero la necesidad de algunos al perder su trabajo, al verse obligados a llevar un sustento a sus familias, equilibró un poco la balanza en relación a lo que podríamos esperar al existir un tipo de restricciones como las que vivimos en el año pasado. también otro dato interesante es lo que te mencionaba anteriormente, el delincuente poco a poco se está especializando más, se está profesionalizando más y esto nos lleva a un dato muy curioso y es que el delincuente a pesar de las condiciones adversas, a pesar de existir seguridad en un banco, a pesar de existir ciertas condiciones que podrían de alguna manera complicarle su trabajo, no le interesa al delincuente, al delincuente al saber que una persona está dentro de su casa o que la familia está dentro de su casa, eso no es suficiente para detenerlo y es por esto que las estadísticas reflejan ese incremento por lo contrario o versus a lo que podríamos imaginar que es que haya una reducción sustancial siendo que ya no hay gente en la calle. Sí, no se contuvo por decirlo de alguna forma. No se contuvo, los delincuentes necesitan asaltar, necesitan robar, si la gente no está en la calle ellos se desplazan, el fenómeno no se elimina como tal nunca, se desplaza y esta es una de las maneras de desplazamiento. El incierto no va a ser una solución para frenar la delincuencia tampoco. Nunca. Me parece también llamativo que tal vez no va tanto en las estadísticas pero sí en el análisis de los hechos como tal de las escenas de los actos son mucho más violentos ¿verdad? Hablando de todos los delitos en los homicidios vemos que la violencia es muy grande ya no es el típico homicidio de dos o tres balazos sino que si es un justiciamiento en vía pública no importa quién esté son ráfagas de balas si es un ámbito más privado hay torturas hay cosas muy complicadas y en los delitos más comunes como los asaltos también se ha reflejado por medio de videos que la Unión Policía comparte que ya los delincuentes no son los carteristas ya no son los descuideros que llaman sino que hay muchísima violencia por medio y eso también ha cambiado en los últimos años. Sin lugar a dudas la violencia la criminalidad nunca nunca va a disminuir no va a mermar siempre va a evolucionar suena feo decirlo pero existen países en nuestra región en Latinoamérica que están avanzados avanzados en cosas positivas pero avanzados en cosas negativas es el caso por ejemplo de México y Colombia lo que estamos presenciando desde hace más de 10 años en estos países que son homicidios extremos homicidios donde no basta con dispararle a una persona sino necesitamos partirla en pedazos o quemarla en ácidos o colgarla desde puentes todo eso inevitablemente lo vamos a ver en nuestro país ese tipo de manifestaciones más que el homicidio como tal que es la esencia de lo que busca el delincuente es enviar ese mensaje en Costa Rica la mayor cantidad de homicidios son producto de riñas entre bandas son productos de sicarios son producto de la orden que da el líder de asesinar al rival o inclusive a mismos compañeros de la organización la mayor cantidad de homicidios son producto de esa riña o de ese tema de droga de crimen organizado y por ende el mensaje a veces se torna importante que es lo que ha pasado en México que hemos visto las narcomantas las narcomensajes los asesinatos en masa y todo eso inevitablemente este Carlos y amigos que nos siguen a través de de su extra tv eso lo vamos a ver en Costa Rica y no solo eso verdad también este escenas muy muy crudas verdad que uno no se imagina que pasen acá y desgraciadamente son patrones que se copian porque como dice usted hay cosas positivas que están muchísimo más avanzados en relación a nosotros pero las negativas también y esas cosas se van copiando nosotros además nosotros digo como país verdad tenemos grupos organizados de criminales que tienen mucha influencia en Colombia y México esto evidentemente va a marcar una pauta a la hora de hacer su trabajo y pues van a copiar patrones como dice usted a la hora de hacer ejecuciones y demás entonces todo eso se ve reflejado día a día en el país ya no es una realidad que no se puede ocultar Carlos y no solo copias no solo copias OIJ y principalmente la dirección de inteligencia y seguridad nacional ha encontrado ha determinado que hay personas que trabajan directamente para las maras que trabajan para importantes cárteles en México para importantes organizaciones en Colombia que vienen a nuestro país establecen sus células capacitan a nuestra gente con los métodos y con ese mensaje que ya a lo largo de muchos años se viene dando en estos países en todo tipo de delitos la capacitación en todo tipo de delitos desde el asesinato para ejecutarlo mejor la inteligencia que hay que hacer para llegarle un sujeto a la víctima hasta una estafa por teléfono cualquier tipo de delito ahora hasta logística la logística y todo el trabajo que se hace previo a ejecutar el acto también este Carlos interesante que sin lugar a dudas esto nos afecta como sociedad también algo que no quiero pasar la oportunidad sin mencionarlo algunos programas novelísticos que tienen que ver mucho con con figuras grandiosas de narcotraficantes etcétera es correcto eso ha provocado que en nuestras juventudes en nuestros niños inclusive en nuestras mujeres vean a este tipo de personas como estereotipos o como personajes a seguir y eso inevitablemente influye desgraciadamente así es y se ha visto en los últimos años con relaciones cercanas entre ese tipo de personas me gustaría entrar ahora en la parte de las proyecciones porque este es un año que pues tiene mucha incertidumbre en muchas cosas después de lo que vivimos en el 2020 este 21 pues nadie sabe cómo enfrentarlo qué esperar y en el tema de la criminalidad también es complicado después de vivir un año tan convulso ya se anunciaron recortes en materia de seguridad de presupuestos como usted menciona los grupos narcotraficantes criollos y furanios ya han hecho una amalgama entonces todo eso se junta para que las cosas desgraciadamente vayan de mal en peor como llama uno cómo podemos esperar este 2021 en criminalidad si a la hora de que uno hace una proyección tiene que considerar muchos datos importantes no sólo no sólo el tema de la criminalidad o el tema de los asesinatos tenemos que verlo de manera general como un tema más global a nivel país se vienen tiempos difíciles para nuestro país no sólo en temas de violencia sino en temas de economía se vienen temas políticos también ya entramos en una carrera política por la silla presidencial todo eso influye todo eso crea presión en la sociedad aunado a esto como decir los recortes presupuestarios a cientos de instituciones porque no sólo al ministerio de seguridad pública no sólo al poder judicial que son los que de una manera combaten de manera preventiva y represiva sino que organizaciones como el PANI como el INAMU como el ministerio de justicia inclusive han visto este año 2021 una disminución considerable en su presupuesto esto desde cada una de esas aristas va afectando va creando tensión en el país va creando presión entre las personas van a haber menos oportunidades de trabajo la educación se espera una deserción increíble para el 2021 a pesar de todos los esfuerzos que hemos visto de la ministra de educación el tema virtual el tema presencial pero sin lugar a dudas y sin entrar en detalles tan específicos se espera un incremento considerable esperamos un incremento considerable rompiendo récords no sólo en homicidios sino en delitos que se han venido generando a lo largo de esta pandemia por ejemplo delitos cibernéticos ha habido también un incremento muy muy interesante en los delitos de pornografía infantil también que como tal como sociedad nos afecta no sólo el homicidio que al fin y al cabo es el peor de los males pero están ahí y para el 2021 sin lugar a dudas va a ser más complicada la situación a modo de cierre don Erick bueno aparte del incremento del crimen usted también de previo me explicaba me contaba que también se prevé que por el tema del presupuesto va a haber menos apoyo menos protección por parte del Estado y eso podría provocar que las protestas masivas se conviertan en un tema muy convulso y podamos vivir desgraciadamente lo que se vive en otros países que son saqueos y temas mucho más fuertes ¿cómo podemos ver eso para este año? para el 2021 se esperan protestas como las que hubieron con ese nivel de violencia que pudimos ver a finales del año pasado independientemente de las razones sean políticas sean económicas sean reducción del presupuesto a los oficiales de la fuerza pública independientemente de lo que sea va a haber más protestas y más protestas está ligado directamente a más violencia muchos de los delincuentes que no participan de estas protestas o sea no se ven afectados por estas propuestas por estas protestas perdón aprovechan el momento para delinquir aprovechan el momento para salir dañar hacer saqueos y ese fenómeno para el 2021 va a ser todavía más fuerte vamos a ver saqueos que eso no lo hemos visto creo que una vez nada más el año pasado pero vamos a ver la figura de saqueos de ingresos a establecimientos a supermercados a lugares donde miles de personas entran y se llevan todo y es imposible para la policía repeler ese tipo de actividad y es que hay muchas cosas que se juntan gracias a usted el desempleo la desesperación de la gente y todo esto transforma un caos social al final de cuentas también para terminar el tema de Nicaragua que tenemos muy cerca eso también evidentemente es fuertísimo y complica muchísimo el tema de seguridad en el país si los expertos tenemos años años de estar recomendando que se fortalezca que se blinden las fronteras y no solo por un tema ideológico político internacional también por un tema de seguridad recordemos Costa Rica la posición en la que se encuentra es un puente para el narcotráfico etcétera el tema de Nicaragua el tema de Nicaragua proyectamos para este 2021 así como en otras latitudes encuentros fronterizos encuentros entre países por temas ideológicos y por temas de dominio sin lugar a dudas la tensión que genera la pandemia la tensión que genera el buscar mejores opciones de empleo mejores lugares donde podamos vivir donde podamos sobresalir donde podamos desarrollarnos eso va a crear más fricción sin lugar a dudas con nuestro país vecino Nicaragua es un tema muy complejo y muy amplio entonces cuesta abordarlo en forma resumida para que la gente lo comprenda sin embargo el tiempo ya nos gana y me parece provechoso lo que hemos conversado le agradezco primero que nada por acompañarnos y más adelante sería genial tenerlo para ampliar este y otros temas que conversamos hoy así que le agradezco por estar acá con nosotros y a ustedes también les agradecemos por estar nuevamente en Extra Sucesos los esperamos en nuestra próxima edición y muchísimas gracias sigan con Extra TV y su programación Crímenes Investigación Detrás de la Verdad Confesiones Asesinato Asalto Braude Secuestro Locas Robos Extra Sucesos